Bueno, y hay un testimonio, un testimonio espectacular, diario expansión, un testimonio increíble. Testimonio de una enfermera que atendió a Miguel Pajares, al primer médico misionero que trajimos a España. Aprendimos a tratar el ébola en un curso de 20 minutos, de 20 minutos. Y luego si analizamos, bueno aquí no tenemos hospitales preparados para ello porque han sido desmantelados, pero si analizamos los trajes utilizados en España con los utilizados en Noruega, en Estados Unidos, en Alemania, es que es un escándalo, es que solo verlos visualmente, además te lo dicen los expertos, pero tú los ves y ya ves que hay una cierta diferencia, que allí no tiran de cinta aislante como aquí, que tiran mucho de cinta aislante. Lorena, esta importante entrevista en Expansión. Leer ese testimonio es más que alarmante y más que esclarecedor lo que cuenta esta enfermera que atendió a Miguel Pajares, es una de las que estaban en ese equipo de expertos, atendió a Miguel Pajares, como decíamos, uno de los misioneros repatriados a España. Lo recoge, como estábamos viendo hoy, el diario Expansión. Solo hay que ver este titular, aprendimos a tratar el ébola con un curso de 20 minutos. Cuenta que entonces les reunieron en el salón de actos del hospital y que en ese tiempo, 20 minutos, les enseñaron cómo tenían que actuar con el enfermo para evitar cualquier contagio. Pero atención a lo que asegura acerca de los trajes, esos que tienen que utilizar para acceder al paciente. Dice, los trajes que nos dieron no eran cerrados, con lo que tuvimos que unir los guantes y las calzas con cinta aislante. Y claramente dice que es mentira todo lo que nos han contado sobre la máxima seguridad tomada frente al virus. Todo su testimonio es una revelación de continuos fallos, uno detrás de otro, fallos de seguridad. La formación, los trajes, que por cierto, posteriormente les dieron unos de mayor nivel de protección, pero tuvieron que aprender a ponérselos ellos mismos y denuncian que no cumplían con los requisitos adecuados. Y hay más. ¿Cómo se trataron los residuos? Bueno, pues según este testimonio de esta enfermera del Carlos III, tampoco como se debería. Durante un tiempo, la persona encargada de vaciar esos residuos utilizaba el ascensor por el que subimos y bajamos todo el personal del hospital. Ningún tipo de prevención sobre las muestras de sangre se sacaban del hospital porque en ese hospital Carlos III, que había sido desmantelado, no había sitio para hacerlo y se llevaban temporalmente a un centro de majada honda. Además, denuncia esta enfermera del Carlos III, como decimos, la falta de supervisión de los empleados y que nadie sabía exactamente cómo actuar. Respecto a los trajes de prevención, atención a lo que vamos a ver. Es la notable diferencia, ahí lo estamos viendo, entre los nuestros, los de la izquierda, que como estamos contando, denuncian los profesionales, no eran los adecuados, y los que utilizan, por ejemplo, en Londres, que son los que estamos viendo en la parte derecha. En los nuestros, ahí los estamos viendo, consta de varias piezas, la que cubre la cabeza, el cuerpo, los guantes, la mascarilla, las botas, unas gafas, y con esa cinta aislante que nos contaban. En el de Londres, no hay que utilizar esa cinta aislante, ni muchísimo menos, ahí lo estamos viendo, si nos fijamos, están completamente aislados, así funcionan. Y también introducen todo su cuerpo en ese traje para tratar al paciente sin necesidad de añadir ningún elemento más, y así pueden trabajar de una forma más cómoda y mucho más protegida. Y ojo a lo que ha dicho esta misma mañana sobre este tema de los trajes de protección individual, Máximo González Jurado, que es el presidente del Colegio General de Enfermería. Lo escuchamos. ¿Usted cree que un personal altamente cualificado para atender situaciones de emergencia, de urgencia o de cuidados intensivos no puede tener un entrenamiento mínimo de cómo utilizar estos trajes de protección? Y otra cosa importante, ¿tenían la protección suficiente esos trajes? ¿El nivel 2 es suficiente cuando se dice internacionalmente el 4? ¿O cuando en el Centro Nacional de Microbiología de Majalahonda el personal que está realizando la analítica o la sangre que ha extraído la enfermera, que tiene trajes de protección 4, sin embargo la enfermera que está en contacto directo con los pacientes y con los fluidos tiene nivel 2? Es decir, aquí hay mucho que hablar, ¿eh? Hay otros trajes de más nivel. ¿Por qué no se utilizaron? Bueno, testimonios y declaraciones como estas que no hacen más que poner dudas sobre el protocolo que se ha utilizado. Antonio.